El 24 de junio se conmemora el Día de los Pueblos Originarios, dando inicio al nuevo ciclo de la vida ligado a la naturaleza. Y representa el inicio de un nuevo año para las culturas indígenas de nuestro país. Profesora, le quiero preguntar, ¿cuál es la importancia de los pueblos originarios y enseñarles a los alumnos sobre nuestras raíces? Hola Isidora, bueno mira, lo que yo te puedo compartir es inicialmente que la importancia de los pueblos originarios radica fundamentalmente en que nosotros los chilenos tenemos una cultura mestiza, que es de la mezcla y la combinación entre las raíces españolas, europeas y los indígenas que estaban a la llegada de los españoles. El proceso de mestizaje no ha terminado ni va a terminar. Actualmente tenemos muchos extranjeros en nuestro país, por lo tanto la importancia de enseñar nuestras raíces es para que todos los alumnos de este colegio y de todo Chile, conozcan cuáles son las características que tenía nuestro pueblo originario, rescatar algunos acontecimientos, también conocer algunas de sus costumbres, idiomas, por ejemplo palabras, cómo vivían, dónde, qué eran las cosas que hacían en forma cotidiana respecto de cómo ellos se desarrollaban por el clima, si pescaban, etc. Y eso nos da un fundamento para que nosotros entendamos que Chile es un pueblo que tiene una cantidad enorme de etnias que están participando con su cultura actualmente y que traemos obviamente desde atrás. Yo conozco la actividad machitún, que es para sanar a la persona que está enferma, para que como unos tipos de espíritu le arreglen el cuerpo y lo hace la machi, es una mujer que hace ritual para que sane la persona. Yo invito a los alumnos que conozcan la cultura, que es muy bonita, es importante conocer y respetar nuestros orígenes. Durante el fenómeno natural en que el sol se abre hacia el sur, el pueblo aymara del norte celebra el Machac Mara, año nuevo aymara, el 21 de junio. Luego a 2.000 kilómetros de diferencia, los mapuches celebran el Wuitry Pantu, año nuevo mapuche el 24 de junio. Para los quechua, el Inti Reimi representa el regreso del sol, celebrando con fiestas y reflexiones familiares al llegar el invierno, marcando una nueva época de siembra. Y los aymara festejan el Machac Mara, porque se define el inicio del nuevo ciclo agrícola, donde se fortalece con la energía solar y el compromiso de respeto a la madre tierra. Ellos tienen una leyenda muy buena de sus lugares y a veces pelean con los carneros porque ellos les quieren quitar su terreno y estuvieron primero que los demás. Yo invito a los alumnos que respeten la cultura macruciera. Espero que les haya gustado nuestra noticia y felicidades a los pueblos indígenas por el inicio de su nuevo año.